Al paso camina el paso, no cambies ese va y ven Al paso camina el paso, y al paso que tú vas bien No importa que nos critiquen, pues tú sabes quién es quién Frinko y el pollo brito, estamos hoy de replay Que te digo que va bien Al paso camina el paso, no cambies ese va y ven Al paso camina el paso, y al paso que tú vas bien Si Dios me ha dado esta gracia, yo olvido a la marida Abue María muchacha, yo estoy bueno de verdad Por mi papá y mi mamá Al paso camina el paso, no cambies ese va y ven Al paso camina el paso, y al paso que tú vas bien